Hola, soy Elena Gaitán y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video realizaremos un par de orejas de conejo. Con esta técnica puedes recrear las orejas de cualquier animal. En la cultura otaku las orejas forman parte de la caracterización de personajes. Con estos materiales podrás transformarte en tu personaje favorito. Tijeras, papel, foamy, tela de pelo, alambre, silicón de pistola y silicón líquido, pinzas y un cepillo. Dobla una hoja de papel por la mitad y traza una oreja. Recórtala. En una de estas orejas, traza una más pequeña que más tarde vas a cortar en otro color de tela para que hagan contraste. Vas a marcar la oreja grande en el foamy. Necesitamos dos. A mí lo que me gusta es marcar una, doblar y recortar. Ahora vas a necesitar dos tramos de alambre que midan más del contorno de las orejas. Yo usé alambre galvanizado muy delgado. Sin embargo, puedes utilizar uno más grueso siempre y cuando te sea fácil de manipular. Para darles la forma a las orejas, con el silicón caliente, pégalos. Este paso es más sencillo si desde antes le das la forma al alambre. Ahora vas a marcar y recortar las orejas en la tela. Debes cortar cuatro piezas. En dos de ellas vas a marcar la parte pequeña de la oreja y necesitas recortarla. Ahora en la tela que es de otro color vas a marcar la oreja pequeña. Es necesario que dejes un contorno extra de medio centímetro aproximadamente para que puedas pegarla sobre la otra tela. Ahora deshazte del excedente del foamy para que no nos estorbe en el paso siguiente, que es pegar a una de tus piezas el foamy y luego la otra. Cepilla un poco para quitar el pelo suelto y con el alambre que sobresale enreda tus orejas a la diadema. A mí me gusta esconderlo dentro de la oreja. Ahora solo queda que pegues con el silicón en las partes que no cerraron bien. Así es como quedan las orejas. Si se dan cuenta, el alambre nos ayuda a que se vean más naturales. Eso es todo amigos. Gracias. 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 Gracias.